Y me gustaría que se me moderara el gusto aquí, cuando ustedes me contestan ayer por la gente, y me pregunté, ¿quién es la verdad? Porque mi publicidad ya no es uno de los materiales. Por eso es importante que le demos la naturaleza a las reglas internas, en una forma para que no remase el sentimiento de la confrontación entre nosotros, o de la diferencia entre nosotros. Yo recomendaría particular y actuar con mucha potencia para mantenerla. Eso es lo que creo. Mónica, sí tengo la relación con Mónica, pero quedamos en no publicitar nada, para no afectar los procesos que se ofrecían. Pero yo llevo de reconocer tanto el Poder Judicial, como la Fiscalía está actuando lo que tenemos en el caso. Gracias.